Creerlo vos, suave, quieren Que rico Hey, hey, dejá los lentes Dejá los lentes Va a ver esta bicho que nos cae Ay, porque si no la lancha solo va a un lado Dios mío, me voy a matar Me tengo que agarrar usted No me caiga No me caiga Pero no me mira bien Demasiado va usted Esto es bicho bruto Angie Angie Nadate si está cerca Ay, Dios mío, niño Los alcaldes habían caído Eh, mira bien Ahí está Interim ¡Suscríbete! ¡Se los bajó! ¡Ah! Paré porque estaban confiados y se van a dejarle ir. O sea que se los bajó. ¡Mirad! ¡Sí! ¡No puede ir a más! ¡Le puede el burro! ¡Se los bajó! ¡Lo siento! ¡Pero creyeron que habían ganado! ¡Ey! ¡Se los bajó! ¡Sí, no, no! ¡Aquí no los pudiste botar! ¡Sí, pude! ¡Sí, pude! ¡Sí, pude! ¡Ahorita dice otra cosa! ¡Mirad! ¡Más duro y que al frenón! ¡Al frenón! ¡No! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Pero no los llevo! ¡Ya los he subido dos veces! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo pensé que ya nos habíamos salvado! ¡Aquí suben! ¡Para nada! ¡Ustedes se confiaron! ¡Ustedes se confiaron bastante! Pensaron que él iba a parar. ¿Cómo escucharon el que paró? Que paró y todos levantando la mano. ¡Frum! ¡Lo botó! ¡En el frenón! ¡En el frenón! ¡Lipe! ¡Si yo me agarre el cabalito y no me botó! ¡Pero fuera bueno! ¡Qué bonita es esta agua! Una vuelta así, pero al frenón salir... ¡Ah, pues sí! ¡Ahí cuando no botas así! ¡Yo no me voy agarrando! ¡Ah, pues dale! ¡Yo feliz iba que no me botó! ¡Vale! 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 ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Vale! ¡Y dame también! ¡Pero te voy a dejar con tu rodilla aquí! ¡Súbite! 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 ¡Dale! ¡Súbite! ¡Súbite! ¡No me dejas subirme! ¡Mejor me lo vieras! ¡Súbite! ¡Está bien divertido! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Ñipe! ¡Woo! ¿Ustedes ya sabían la técnica porque han andado todo el día aquí? ¿O ustedes lo ponen diferente? ¡No! ¡Más el de en medio! ¡No! 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 la cajeron ahí cajeron ¡Ay no! estas también caían Miren donde cajeron, puedo sentarme aquí va? Ay no, a donde vinieron a caer niños? No, pero no importaba si Lipe se soltaba, ustedes podían seguir. Si, como la de Cancún, como en Cancún, vieras en Cancún que bonito. Era un restaurante dijo la vecina. Pero se mueve. Si, es casa flotante. Vamos chicos de nuevo. No? Por que? Como que no me gusta, se golpea a uno mas. Se golpeó el IPE. Para elante, para elante, para elante. Para elante, para elante. Para elante, para elante. Dele con todo, sin piedad de los topes de estos niños ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sin caeros! Primero estuvo buena la que le hizo a los bichos Estuvo buena, me gustó, me gustó Me gustó porque se lo vaciló Porque bien confiadito ¡Llegué! Estuvo buena, estuvo buena No nos bajemos aquí Ya, yo voy a grabar Estuvo buena Estuvo buena Vamos a preguntar quién va ¿Quién va? ¿Quiénes van? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién dice? ¿Dónde le pasó? ¡No! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh, falta Julio! Y la mexicana Lismari Faltan, faltan, faltan Te ha gustado Estar aquí Está haciendo show El show El niño Pues si allí Le ha gustado Lo extremo del muchacho Y cuando nos estábamos almorzando Como que no entra nadita de hambre Porque a mi ni hambre ¿Quién nos oyó? En la mañana lo habían hecho así Ahorita se trabó Ah es cierto Vamos a ver quién se trabó Se la hizo allá Hace lo mismo que lo hiciste en la primera Pero mira No puedes hacer Digamos que le estás con puertas No aguanta No aguanta A la placa de botar en una vuelta Nosotros aguantamos aquí A la placa de botar en una vuelta ¡Gladi! 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 No aguanta ¡Gladi! 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 ¡Corre el tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo corre! ¡Corre! ¡Gladi! 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 Le decimos nosotros Mira ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer con rosa! ¡Qué gordita! ¡Qué gordita! Y le hace ¡Gladi! ¡Qué voy a hacer milagros! ¡No puedo! ¡A la cámara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mucheverta! ¡Mucheverta! ¡Hola, hola! ¡Nos amo! ¡Gladi! ¡Nos amo! ¡Que se vean entre ellos mismos! ¡Sí! ¿Cómo? Pachi se quepa Es que ya me tengo atención porque andan tomando soda o cerveza y aquí ando con unos grandes cuerdos Uy cuidado que andan haciendo con cerveza y todo esto esperate esperate vamos a otro video